Del río Florida un guerrero es este gallo jugado De México al extranjero vive pasando mojados Que Houston, Florida pa' luego A Nueva York y Chicago En la frontera aumentada la migra se puso dura Ya aparecían los almadas filmando sus aventuras Porque arrapaga de balas Se les peló a las patrullas A esos hombres decididos como Alejandro Benítez Se les compone corrido para que nunca se agüiten Y sigan en su destino Haciéndola muy feliz Portabuenas camionetas A que chulada de carros Con el pasean las bellezas Porque son puros del año Sus ripples y metralletas Son lo mejor que inventaron Su lujo bien se merece Y el placer que se le antoja A él no le gusta la Pepsi Pero le encanta la Coca Tanto que se le adormece La nariz y hasta la boca De dólares bien cargado Tomando siempre contento Con pacas de los morados En México de quinientos Siempre da gusto mirarlos Tan libre como es el viento A esos hombres decididos Como Alejandro Benítez Se les compone corrido Para que nunca se agüiten Y sigan en su destino Haciéndola muy feliz